hola hola como estamos bien alegre yo no lo veo alegre yo lo veo triste y hoy por qué y aquel que es lo que llevan a bolsa bolsas pero bolsas de qué pues es lo mismo que damos eso es malo los churritos son malos para usted para mí no para nosotros medicina pues sí que han hecho todos estos días no pero que cuentan cómo les ha ido de su vida qué es lo que han hecho como los ha tratado todo este tiempo aunque no muy bien aunque no muy bien pero por ahí por ahí al viento no me salí no me salí un pedazo que tiene que salir todo todo hay que darle vueltas si dale una cámara de ché una cámara de la ché dale si pero ahí iba a pasar dale bueno que no vamos a ir caminando vamos a ir caminando aquí vamos a recorrer todos estos bonitos lugares donde casi yo este me he criado por ver por estos lugares anduve cuando yo era niña niña casi niña estos lugares anduve yo allá para donde vamos por allá anduve trabajando quiero recorrer y enseñarles un poco de donde yo me he criado y aquí vamos con estos picotes a ver hay para allá que es lo que llamó arruinó el nombre y somos lindos pero arruinó el nombre sí qué querés que te diga con estas lindo ay con esta hermosura dios vaya así jajaja usted mira baño pero no vayan a ir corriendo camine rápido porque no podemos ir en carrera y para allá a ver con la de la pata niña bien a ver ay te llevo ñam 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 Magnífico Poquito que ponga de barro de barro volcán de barro de barro me iba recto, iba a la derecha, izquierda, recto y punto y cuando la decía, no tienen que decir, aquí están ¿cómo no quieren que? pregúntele a Ciri y me va a ver que el mismo lo va a decir ahí, recto, iba a la derecha, ahí, recto, de la derecha y como tal? me gusta como preguntarle a Ciri me pidió, me voy a llevar hasta allá, hasta San Martín Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.